Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe Ed Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Iniciamos, queridos amigos, nuestro programa dominical, Ñan de Yarañe Ed Dominical. Estamos, como siempre, compartiendo la palabra de Dios. Son las tres lecturas. La primera, hoy la tomamos del libro de Jeremías. Es entonces la invitación ya en este primer tiempo de Adviento. Después iremos viendo las otras lecturas. El Adviento de por sí, ¿verdad? Le llamamos Adviento al tiempo de preparación para celebrar la venida de Jesús. Por lo tanto, a pesar de que utilizamos el color morado, sin embargo, esto no es tanto de dolor o de sufrimiento como nosotros lo hacemos durante el tiempo de cuaresma. Pero aquí es también un tiempo de serenidad, de buscar esa paz, esa tranquilidad. Tampoco es la explosión total, ¿verdad? Y esto entonces, queridos hermanos, es muy importante, ¿verdad? Porque nos hace entender el significado profundo del tiempo de Adviento. Es una espera. Dios tiene que nacer en nuestra vida. Dios tiene que nacer en nuestra sociedad. Pero es como esa mamá, ¿verdad?, que está embarazada y que está por dar a luz. Ya está esperando ese tiempo en que tiene que entregar la vida al mundo. Es decir, nosotros tenemos que hacer nacer a Cristo en el mundo. Si nosotros pensamos bien lo que significa el Adviento, y nosotros en nuestra tradición tenemos el pesebre, por ejemplo, ¿verdad? Estas son representaciones muy interesantes dentro de nuestra cultura, pero después en el fondo, cuando reflexionamos desde la Palabra de Dios, el pesebre es nuestro corazón. Ese es el verdadero pesebre. Pero el verdadero pesebre es nuestro corazón. Queridos hermanos, pensemos en este sentido. Y veamos un poquitito también desde la Palabra de Dios. ¿Cómo nos irá preparando esta Palabra durante este tiempo? Para que nosotros podamos también dar buenos frutos y ofrecer lo mejor, ¿verdad?, de nosotros al mundo, a nuestra sociedad, a nuestra familia. Upeyo la ola ñandeña mañávara. Entonces, es esa esperanza. Alguien que está por llegar. Alguien que está viniendo y se está acercando. Y entonces, por eso dice, Llegarán los días en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel y la casa de Judá. El primer elemento, entonces, AVE ñandeñávara y añandepe yñe eruvive de Jeremías, nos dice que él va a cumplir las promesas. Ñandeñávara yñe ereiría, lleva la ñandeñávara yñávara y a oyapota. Aopeare, AVE Jeremías, y añandegueromandú ayerjina, y añandegueromandú ayerjina. Bueno, es esto lo que yo les había prometido. Y está llegando el tiempo en que yo voy a cumplir verdaderamente lo que les he dicho. Ya está cerca. Entonces, es como decir, En la vida cristiana, pensar, reflexionar, cuántas cosas que necesitamos preparar en nuestra vida. En un segundo lugar, dice, En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un germen justo. Él practicará la justicia y el derecho en el país. El segundo elemento, APE ñandeñávara y añandeñávara y añande, porque aquí la justicia, APE a la ñandeñávä muchas veces falta, eso falta, añandeñávara y añandele co vepe boi, o sea, ser justos en primer lugar con nosotros mismos, justos con nuestra familia, la justicia dentro de nuestro país, la justicia que tiene que existir en nuestra relación como personas humanas, pero ya se cae que no es la justicia, ni que no la ya yapa uaú la justicia, pero siempre, que la ñandeva lanza de acuerdo al dinerito que nos pagan, y así sucesivamente. Recuerden que eso incluso después entra mucho en la palabra de Dios. Algunas de las cosas, cuando dice, por ejemplo, levantar falso testimonio, justamente cuando va contra la misma justicia. Y así, muchas otras cosas que en nuestra vida nosotros lo vivimos continuamente. Pero peare la ñandella ye es esa peamiana, esta segunda parte del libro de Jeremías insiste mucho que yo haré brotar para David, ñandében guará, y se obvia, la justicia, la justicia, la equidad, este es el elemento básico para que después se puedan luchar por los otros valores también. Pero si existe justicia, si existe este deseo de buscar aquello que corresponde a todos, ciertamente que lo demás viene por añadidura, uno cae detrás de otro. Y un tercer lugar que nos dice la palabra de Dios, dice, en aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura. La llamarán así, el Señor es nuestra justicia. Opeare hoy entonces, ñandéñamojerataya, etapeñándéyara hoy, ñandéndida lleva, porque Él es la verdadera justicia. Pero este tercer elemento dice que estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura. La única, el único valor, ¿verdad?, que puede ayudarnos a nosotros a vivir esta justicia, y justamente va a ser esa presencia de Dios. Si esa presencia de Dios no existe entre nosotros, quiere decir que no existe tampoco la justicia verdadera. Es decir que nosotros nos estamos engañando, pensamos que, pero no estamos respondiendo al número uno, que decía justamente que era la promesa del Señor, dentro de esa promesa que Él había pronunciado para nosotros. Que Él cumplirá, y lo que Él quiere cumplir verdaderamente es esta justicia en medio de su pueblo. Por lo tanto, cuando dice, estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura, nos está diciendo que lo único que a nosotros nos puede poner, hacer vivir en esta seguridad, lo único que a nosotros nos puede hacer sentir seguros, como dice aquí Jerusalén estará segura, es cuando existe esta justicia entre nosotros. Mientras nosotros no tengamos verdadera justicia entre nosotros, nunca tendremos esa paz y esa serenidad. Nunca nos sentiremos seguros entre nosotros mismos, en nuestro propio relacionamiento. Entonces, queridos hermanos, pidamos también esa gracia en este tiempo. Yandeko nyamo nyepunujina en este tiempo de adviento. Ojalá, Señor, con tu nacimiento vivamos la justicia profundamente, luchemos por la justicia para que sea parte de nuestra vida. Y que la bendición que caiga sobre nosotros solamente con la presencia de un Señor que es justo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, yunta con la problema en Guaranita, para que se entienda. Entonces me decían a mí, papá, vos que sos bueno, vos que sos estudioso, vos que sos lindo, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Y menos a mi esposa, que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente, significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y seguimos con Ñan de Yarañé. Estamos en este primer domingo de Adviento. Nosotros decíamos que esta bendición de Dios solamente puede descender, caer sobre nuestra propia vida en la medida en que nosotros también nos abrimos a vivir y a poner en práctica, ¿verdad? En medio de nosotros esa misma justicia. ¿Quién es la justicia? En síntesis, la justicia es la misma presencia de Dios. A Opea la Ñan de Yaya Urierejina este día lleva. Que en este domingo podamos sentirnos con esa fuerza y con ese espíritu de un Dios que nos salva. Pero este Dios que nos salva en su justicia. Y que nos llama ahora a nosotros también a colaborar en la construcción de este mundo con la justicia. Justicia entonces a Bejina la Oyebolea Ñan de Yaya. Ese es el pedido principal en este primer domingo del tiempo de Adviento. La segunda lectura, sin embargo, nosotros la leemos de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Estamos en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 3 del 12 al 4, 2. Y nos dice de esta manera San Pablo, que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. Vea hoy la primer ejemplo. Entonces crecer en el amor mutuo, mutuo. Y dice, y hacia todos los demás también. Nosotros no podemos cerrarnos. Y a veces hay un pequeño grupito. No somos un club, ¿verdad? Nosotros somos iglesia. Iglesia justamente significa... Porque Dios siempre está presente, pero decimos que le traemos a Dios en el sentido que lo despertamos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo. Ya le amo luego, ya le quiero luego. Estoy luego más o menos comprometido. No, ñande, ya grande. Y ñande, ya, oye, 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 oye. Pero en un sentido de procurar la presencia de Dios, procurar el reino de Dios, procurar el cielo en síntesis ya aquí en la tierra. Desde aquí tenemos que procurar vivir en profundidad esta riqueza de Dios, semejante al que nosotros tenemos por ustedes, ese amor verdadero, que es la justicia verdadera, ese amor que nosotros tenemos por ustedes. Tiene que ser semejante a esto, dice. Que Él, o sea, el Señor, fortalezca sus corazones en la santidad y lo haga irreprochables delante de Dios. El día de la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, de cierta manera nos está animando porque esto tiene que nacer, tiene que surgir ahora, ya, entre nosotros. Tenemos que vivir esa justicia, ese amor del Señor. Pero por otra parte también tenemos que prolongarnos. Nosotros tenemos que construir el reino de Dios en síntesis, ese reino de justicia, de amor, de paz, de serenidad. Después le dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros. Vivan, entonces, conforme a lo que han aprendido de nosotros, sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así. Hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí también, queridos hermanos, la palabra de Dios vuelve a insistir, ¿verdad?, con nosotros. Porque nos llama, dice, por lo demás, por lo demás como consecuencia, un llamado a vivir la consecuencia, les rogamos y exhortamos a que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros. Aquí pues está el testimonio. Aquí entonces está ese ejemplo de vida de las personas. Pero por ese testimonio de entrega a Dios, a la iglesia, de entrega a los hermanos, a los enfermos, en fin, todo esto. Lo que he aprendido de ustedes es la manera de comportarse para agradar a Dios. No, sino que es un agrado existencial, Dios que se complace, ¿verdad?, viendo a sus criaturas que cumplen su misión. Esa es la dignidad del hombre. Y si nosotros estamos en la miseria, si estamos en la tristeza, es como que Dios mismo está mirando nuestra condición de pobreza, nuestra condición en que nos encontramos, ¿verdad? Y por eso que es importante también ayudarles a todos aquellos que nos necesitan. Después dice, ustedes ya viven así, ustedes ya viven así. Es decir, el grupo que se ama, que se quiere, que trabaja juntos, que camina juntos. Entonces ustedes ya viven así. Porque Peñepi Amba y Tejna, sin ser hermanos, entonces estamos llevando adelante una programación de evangelización, un camino de evangelización. Y Amonishbe, como ejemplo, lleva este grupo de Yarañe, por ejemplo, este grupo apostólico, ¿verdad?, de llevar la palabra de Dios. Entonces, nos está diciendo aquí la misma palabra, ¿verdad? Ustedes traten de comportarse para agradar a Dios. Amba, el Añande Yara y Potamba, el Añande Yara, en este caso, Añande Yara, en este caso, Añande Yara, en este grupo que nosotros estamos formando, y vamos a ir formando, tenemos que fortalecer el elemento apostólico, el elemento de la predicación, del querigma de la palabra de Dios, y el elemento también de la oración y de la reflexión. Así es que, muy enseguida también estaremos hablando, estaremos haciendo más propuestas, queridos hermanos, porque la palabra de Dios no puede caer en saco roto. La palabra de Dios siempre, para que sea eficaz, tiene que caer en el corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros. A operar, entonces, Ima Uñande, que vivan ustedes conforme a lo que han aprendido. Añande Yara, Añande Yara, Añande Yara, Añande Yara, Añande Yara, para los Añande Yara, en los lugares donde nos reunimos, en los lugares donde celebramos, en los lugares donde vivimos ese encuentro personal con el Señor. Sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. La manera de comportarse para agradar a Dios. Ya conocen ustedes las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. Aquí, entonces, nos está diciendo que lo principal es vivir el amor mutuo, querernos, amarnos, ayudarnos, caminar juntos, y así, entonces, formarnos para ser evangelizadores. Y así, volvemos enseguida con más Ñande Yara, Añe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólico Anónimo, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, yunta con la problema, en Guaranita, para que se entienda. Entonces me decía a mí, papá, vos que sos bueno, vos que sos estudioso, vos que sos lindo, y tu yunta a vos te está matando, alejate de nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana, o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente, significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos con Ñan de Yarañé. Al mismo tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que hemos iniciado este nuevo año. Ya estamos en el 2019 para la Iglesia, en el sentido del calendario litúrgico. El primer domingo del tiempo de Adviento, que nos abre a esta nueva esperanza, que comenzamos justamente, nada más y nada menos, con el nacimiento de Cristo. Por eso este Adviento, el advenir, el esperar, el alegrarse de que el Señor está cerca y de que el Señor quiere reconstruir, decíamos a través de Jeremías, con la justicia. El segundo, la segunda lectura, sobre todo que nos hablaba, de ese amor mutuo, ¿verdad? Que tiene que existir entre nosotros para que podamos poner en práctica esa justicia. Y en ese tercer elemento, el del Evangelio, que lo vamos a leer según San Lucas. Estamos en el capítulo 21, 25, 28, 34, 36. ¿Y qué nos dice Lucas? Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta tercera parte, esta lectura del Evangelio de San Lucas, que nos presenta, antes que nada, con un lenguaje apocalíptico. Este es el lenguaje apocalíptico, que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, los pueblos dentro de la angustia, la expectativa. Bueno, todo esto nosotros queremos aplicarlo, a lo que vendrá justamente. Algo nos tiene que conmover, algo nos tiene que mover. Ese corazón que tenemos nosotros, tiene que ser tocado, entonces, por esta fuerza de Dios, que está manifestándose. Pero aquí más que ese temor, en un sentido negativo, tiene que ser ese temor, el temor del respeto hacia Dios, ¿verdad? Ese cariño también, y esa espera, Señor, porque queremos que vengas en medio de nosotros. Yajajúvina, peñicotebehuina, peñandellara, uñandéhuitepea, lleva, aopeaela yajirureina, entonces, todas estas señales, como diciendo, ya está cerca, el famoso, ya que huma, ya que huma, menos mal, huma peñandellara, ¿verdad? Pero ahora, viene el elemento importante, después de todas estas manifestaciones externas, dice, entonces, se verá al Hijo del Hombre, venir sobre una nube, lleno de poder y gloria. Es lo que queremos, y es lo que necesitamos. El nacimiento de Cristo en nuestra vida, nos tiene que dar poder, y nos tiene que dar gloria. Ciertamente que no será el poder, ni la gloria, como la da el mundo, ¿verdad? Es un poder, eh, de entregarse, es un poder, más bien de servicio. Y al mismo tiempo, esa gloria, no es en vanagloriarse, sino que es una gloria, de hacer vivir también a los demás, sentirse en esa paz, en esa tranquilidad, de la gloria, de la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Bueno, pero después entonces comienza, Ben Ushão, dice el brasileiro, o sea, cosas bien concretitas, porque nos dice, cuando comienza a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque se está acercando, entonces, el Cristo, porque está por llegarles la liberación, va el año de Ñeñeco, te me va, ¿verdad? porque en cuanto somos esclavos, nosotros no podemos hacer nada, en cuanto simplemente nosotros estamos aferrados a una condición de pecadores, no podremos nunca levantar la cabeza, como sin embargo, aquí nos decía, levanten la cabeza, miren hacia adelante, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación, tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, tengan cuidado, en Ñeñecoquena, entonces, tiempo de adviento tampoco no es un tiempo en el cual uno puede decir, bueno, se ya posea, se ya posea, y ya no, sino que el tiempo de adviento es un tiempo también de preparación, porque ponemos en manos, del Señor, quiero llegar a esto, ¿qué encontraré por el camino? Entonces, es un tiempo de liberación, es un tiempo en que nos da esa gracia y esa paz tremenda, ¿verdad? Pero por otra parte, dice, tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, siempre, todo lo que es exceso, va en contra de nosotros mismos, eso ya sabemos, ¿verdad? Es el péndulo un poco, ¿verdad? Cuando va mucho a la derecha, mucho a la izquierda, siempre los excesos nos hacen mal, lo ideal sería en lo central, ¿verdad? O sea, en el equilibrio, en el equilibrio, positivo, negativo, pero, en fin, un equilibrio entre todos, en la vida misma que nosotros tenemos. Y después, justamente por eso nos dice, que tengan cuidado de todos los excesos, porque la embriaguez, las preocupaciones de la vida, para que ese día no caigan de improviso sobre ustedes como una trampa, porque, eso mismo puede suceder, atención, en este tiempo, cuando lleguemos a la Navidad, pues, una vez la gente, oyebolea pan dulce, oyebolea la acidez, oyebolea la clericore, oyebolea la ipesebre, etcétera, cosas externas, que después nos hace olvidar, que ahí no tiene que ser el jojojojojojo, el que tiene que nacer, Navidad Begoñán de Yara la Oana, Jesús es el que nace, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos, y tenemos que darle el sentido pleno, pleno, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida religiosa. Tengan cuidado, ¿verdad? de los excesos, preocupaciones, etcétera, etcétera. Vendrá, dice, como una trampa, vendrá como una trampa, porque sobrevendrá también a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos, y oren incesantemente. Otro elemento, queridos hermanos, a este tiempo de Adviento, estén prevenidos, abrirse a Dios, la prevención, saber que Dios se acerca. Entonces, caminamos hacia ese encuentro con el Señor. Y lo otro que dice, oren incesantemente, inclinar rodillas, rezar, es la súplica para que el Señor verdaderamente nazca en nuestro corazón. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más Ñan de Yarañe'e Dominical. Hasta aquí Ñan de Yarañe'e en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.